Desde el Grupo Municipal Popular queremos hacer el balance de nuestra feria, que lejos de ser un balance triunfalista, como declara la alcaldesa, ha sido una feria improvisada por llevar a perder capitalidad, ya que dejamos de ser un aliciente para el visitante y un revulsivo para el comercio y el sector hostelero de la ciudad, que se ha quejado por la falta de transparencia y participación. Feria de Ciudad Real sin Feria Taurina por tercer año consecutivo, con lo que eso supone. Han perdido la categoría de nacional concurso de hípica después de 52 ediciones, sin actividad en los Jardines del Prado para los más pequeños, ya que el Ayuntamiento no ha contado con las asociaciones, colectivos y peñas para dinamizar las mañanas de la feria, exceptuando los dos días con talleres organizados por las Dulcineas. Criticamos que las actividades anunciadas como novedad hayan sido para los jóvenes incluso más caras y con más ruido y quejas para los vecinos. Desde el Partido Popular agradecemos sinceramente a la Hermandad de la Virgen del Prado y su Corte de Honor la multitud de actos y celebraciones religiosas que han contado con la participación multitudinaria del pueblo. Ha faltado gestión política, organización con tiempo de antelación, y esta no es la feria que se merece una capital de provincia como es Ciudad Real.